... Bueno, es una decisión que ha tomado la Intendente, que era lo más atinado que se podía hacer. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que Brunilda ha decidido porque este es un tema que está en la justicia, la denuncia de un ciudadano que a su vez es un exfuncionario municipal. Y bueno, desde el momento que está en la justicia hay que esperar que se pida la justicia. No se pueden tomar decisiones apresuradas en este tipo de cosas. Y la verdad que lo que hizo, lo que ha decidido Brunilda me parece lo más acertado. Que vuelva a su cargo o que se separe definitivamente depende de la decisión que se tome en la justicia. Exactamente, sí, exactamente. Después se verá. ¿Jorge Cuevas había presentado la renuncia en algún momento? Se había hablado que había presentado la renuncia, que no fue aceptada. Directamente fue la separación del cargo hasta Nueva York. En el momento se pide la justicia, sí. ¿Cuál fue la impresión que hubo en el municipio puntualmente sobre la denuncia que se realizó con fotografías e incluso algunos testigos que apoyarían la versión del... Sí, mirá, yo no quiero opinar de eso porque la verdad es que si el tema se judicializó prefiero no emitir ninguna opinión. Y por lo tanto me parece que con el comunicado que sacó Brunilda es más que suficiente y acertado. Yo no soy quien para prejuzgar ni juzgar a nadie. Así que bueno, esperemos a ver qué dice la justicia. Jorge Cuevas dio alguna explicación o negó lo denunciado? No tengo idea. Él se reunió con la intendente, pero no te puedo decir nada de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!